Amigos de Política en Corto, muy buenas noches. Hoy quiero expresarles nuestra molestia porque el programa de hoy no se le ha transmitido por la empresa Megacable al considerar que la entrevista que les presentamos el primero de junio, donde presentamos una charla con José Luis Durán Rebeles, violó la línea editorial de esta empresa. Recordemos que José Luis Durán habló sobre la necesidad de que su partido entienda que en el 2007 es posible ganarle al PRI. Presentó su visión precisamente del gobierno del Estado de México. La empresa Megacable consideró que esto violó la línea editorial de su empresa, a pesar de que el propio José Luis Durán hizo uso de su libertad de expresión que le confiere la constitución de nuestro país. Hoy presentaríamos una entrevista con Javier Salinas Narváez, el líder de Nueva Izquierda del PRD, quien habla sobre la necesidad de que PAN y PRD entiendan que juntos pueden derrotar al PRI el próximo año en el 2017. Los invito a que en los próximos minutos accedan a Política en Corto en YouTube y observan esta charla con Javier Salinas, quien hasta el momento ha sido uno de los principales impulsores, les repito, de esta coalición con el PRD. Los invito a que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, Política en Corto y no dejen de vernos en el canal de YouTube donde seguiremos transmitiendo, donde seguiremos platicando con los personajes de la vida pública y del Estado de México.